Hola, vamos a ver nuestros resultados de nuestra simulación en G-Class 2D. Hemos definido esta geometría y un cabo de entre 100 y 920 metros cúbicos por segundo. Hemos lanzado la simulación y parece que ha acabado correctamente. Aquí podemos ver algunos parámetros, ha tardado 19 minutos, así que lo podemos cerrar. Y para ver los resultados vamos aquí también a RASMAP y encendemos esta página de resultados de nuestro plan 01. ¿Y qué podemos ver aquí? A mí me gusta siempre empezar por el mapa de calados. ¡Wow! Parece que se ha inundado bastante en nuestro río. Aquí nos presenta la profundidad entre 0 y 15 metros by default. Me gusta cambiarlo. Hacemos doble clic en la zona azul, le damos a editar, definimos un nivel máximo de 2 metros, de grand values, ok. Y así me parece más intuitivo de ver. Depende de donde río que tengamos podemos definir un valor u otro. Y aquí arriba, vamos a hacer esta ventana un poquito más grande, podemos ver... ¿Qué está pasando? Mira, esto es lo que pasa en nuestro tiempo 0. Vemos que el río ya se ha llenado. Vamos a quitar la ventana de geometría para ver mejor lo que ocurre. Y vamos pasando cada 15 minutos. Aquí ya se empieza a inundar, se empieza a inundar, se empieza a inundar, se empieza a inundar. Y en algún momento vuelve a bajar nuestro caudal. Y esta es la zona que se queda inundada. ¿Qué otros mapas podemos ver? También podemos ver nuestro mapa de velocidades. Lo mismo, podemos pasar al tiempo 0 y empezar a pasar el tiempo. Podemos darle a play y se inunda. Lo mismo, esto es la zona que hace 15. Si quisiéramos cambiarlo, hacemos doble clic aquí. Y le podemos dar a edit. Y ponemos un valor máximo de 3 metros por segundo. Bastante alto, pero bueno, nos mostrará alguna información. Tampoco nos muestra mucho, lo podemos cambiar. Ah, porque se me han creado dos. Create round values. Ok, ahora sí se me ha cambiado. Podemos ver que las velocidades más altas están en nuestra zona del río. Perfecto. Wow, vaya inundación. Madre mía. Cosas interesantes de ver. Esto hay que mirarlo con ojos críticos, por ejemplo. Por aquí, podemos ver si se nos está colando quizá el agua por zonas en las que no debería ir. Quizá hubiera sido más interesante ponerlo con un poco más de definición. Pero mira, vamos a mirar en esta zona de aquí a ver qué pasa. Porque en esta zona de aquí tenemos una pared. ¿Qué pasa cuando nuestra geometría no caza bien que tenemos una pared? Puede que salte el agua cuando no debería de saltar. Vamos a ir al inicio. Vamos pasando, vamos pasando, vamos pasando. Bueno, y ha saltado el agua. Ojo a esto. Este es el clásico ejemplo en el que había que poner una break line para que nuestra geometría se dé cuenta de que aquí hay una pared. Porque está pasando el agua, cuando no debería de pasar, no se nos está enlazando esta zona de agua con esta zona de agua. Así que vamos a ver en otro vídeo cómo arreglar esto. ¿Qué más podemos ver? Pues vamos a entender otra vez el mapa de profundidades. Lo vamos a poner al principio, cuando todavía entremos mucho. Me gusta mucho también el particle tracking, que nos enseña cómo se mueven partículas a través de nuestro río. Y qué más, si le damos a nuestro botón derecho. Ojo, esto es interesante. ¿Cómo podemos guardar nuestros resultados? Botón derecho en el plan. Manage Results Mass Layer. Me salta esta ventana. Imaginaros que quiero guardar mi mapa de profundidades. Voy aquí, Alt-Tep Map, Edit Map. Tengo el Depth Map, Tengo el Profile. Lo quiero guardar, por ejemplo, al timers, a la hora de la simulación. Para guardarlo en formato TIFF, y que yo me lo pueda llevar luego a QGIS, o a Rmap, o a lo que sea, le damos a Raster, Based on Terrain, Safe Map. Y muy importante, una vez que hemos hecho esto, nos aparece aquí el disquet, símbolo de guardar, Compute Update Store Maps. Nos sale esta ventanita. Eso quiere decir que nuestro raster se está cargando. Esperamos un poquito. Y cuando esté cargado, chun, 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 chun. Podemos cerrar esto. Me dice Map Files Up To Date. Estos que han sido creados. Podemos cerrar. Y si vamos a la, por ejemplo, aquí es donde yo tengo guardado mi proyecto. Y aquí es donde tengo todos los archivos de este proyecto que hemos creado. Se me ha creado una carpeta que se llama Plan Zero One, que es el nombre del plan que yo le he dado. Y aquí es donde se me guardan los resultados. Este es un archivo, formato, formato TIFF, que yo ya me puedo extraer a Rmap o cookies o a lo que sea. Y bueno, creo que eso es. Ah, bueno, si queréis podemos decir también, vamos a crear un profile aquí, entre medias. Le damos a Profile Line One. Y aquí le quiero decir, por ejemplo, me gusta, vamos a hacerlo con el Water Surface Elevation, con la elevación de agua en este calado. Vamos a darle botón derecho, necesito tener la capa seleccionada, Plot Profile y le voy a dar Water Surface Elevation. Y aquí puedo ver mi altura de agua. Si selecciono la altura de agua, puedo ver cómo ésta evoluciona en el tiempo. Y mira, vamos a aprovechar esto para hablar de lo que hablábamos al principio, que a veces se nos va el agua por donde no se tiene que ir, ¿veis? Aquí también lo puedo mostrar en el Profile. Si hago otro nuevo, Profile aquí. Profile, Profile Line Two, botón derecho, Profile, Water Surface Elevation. Y vemos que el agua está pasando cuando no tiene que pasar. Y esto es porque no hemos definido bien la geometría. Esto es donde tenemos que entrar con ojo crítico y ver que nuestro modelo está haciendo bien las cosas. ¿Cómo puede estar pasando el agua? Pues porque aquí no hemos definido bien la geometría. Es una geometría que no capta que hay ahí una pared que impide el paso del agua. Para eso, miraremos las Break Lines. Y ya está. Mucha suerte con el modeling. También es súper chulo poner el Google Satellite como fondo porque nos ayuda súper bien a ver nuestros modelos. También mostraremos cómo poder verlo en 3D, que son cosas chulísimas de Hecrash. Y ya está. Mucha suerte con el modelo. Chao, chao.